TORO TORO ¡SALLA TORO VEJO! ¡WUH! ¡WUH! ¡Agarrense pa' aquí! ¡Agarrense! ¡Agarrense! ¡Porque llegó el toro! ¡WUH! 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 Este toro tengo mucho gusto que no lo conozco, papá. Me desconozco. ¡WUH! ¡WUH! ¿Qué le pasa a Juanito? ¡WUH! ¿Todavía existe la banda de calles que usted? ¿Qué le está pasando? ¡WUH! 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 Ahí viene el color, lo que yo quiero es soñar, que salga todo, con una vaca, con un chiquito, lo que yo quiero es soñar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excepción! ¿Tenemos otro soldero villegudo? ¿Te quedaba, compadre? Otro soldero de 30, compadre, que sea soldero, por favor. Él no tiene villeguete, está en la cárcel, está armado, viejo. ¡Eso! Se va la bola, va a, va a te digo a ti. ¿Me llaman enseño ahora? Que se vayan, se vayan, se vayan a la bola, va a te digo a ti, vagual. ¡Iasen mi newspapers! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos hemos visto! ¡Que se vayan a اxt hamperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!